tengo toda la sensación de que estás poniendo por delante a la plata lo deportivo pero que el presidente en esta no te puede fallar porque vas por la gloria, vas por los cuatro partidos de la Copa Argentina, vos sabés que te quedaste con la espina de Colón y que después Colón fue campeón pero vos sabés que para eso no se te puede ir Navarro, no se te puede ir Valoy no se te puede ir hincapié vos sabés que tenés justo y necesitado tres jugadores estoy bien rumbeado con la sensación que tengo de escucharte bueno a ver Marco, yo lo que hablo con el presidente obviamente me gusta dejarlo en reserva pero sin duda que el proyecto mío pasa por un proyecto deportivo no económico, porque si el proyecto mío fuera económico yo no estaría más en taller hace mucho tiempo entonces yo me gusta donde estoy me siento cómodo la gente me ha tratado de maravilla los jugadores responden adentro del campo el hincha apoya y se siente identificado con el equipo y nosotros a lo largo de de estos dos años hemos crecido como equipo hoy a talleres lo miran con otros ojos los rivales no nos salen a jugar de igual a igual y mucho con presupuesto más grande que nosotros con jugadores más de jerarquía con campeonatos encima y nosotros nos ganamos un respeto de repente no es un campeonato tangible algo que se ve que se puede tocar no lo pudimos ganar pero ganamos un respeto muy grande dentro del fútbol argentino porque nosotros fuimos muy superiores de repente a Colón y no nos quedamos con el resultado y fuimos muy superiores en muchos de los partidos que hemos jugado este semestre y de repente porque el fútbol no lo pudimos cerrar obviamente que ahora vamos por más vamos por más porque estamos entrenando así porque estamos convencidos de una manera de sentir y de jugar y eso no lo queremos perder no lo queremos perder por nada del mundo tenemos una base muy marcada muy buena que los jugadores lo siento en el día a día lo siento hay una sinergia muy importante con los jugadores y ese es el triunfo que nosotros hemos ganado todo este tiempo todo este tiempo así que nada es lo que siento es lo que vamos a seguir por este camino y ojalá ojalá que nos pueda recompensar el destino Dios tener todas las personas y las personas que conviven y pueden tener puntos de vista diferentes pero nosotros planificamos un equipo para mantener la base para tratar jugadores puntuales que nos pueda dar esa alta calidad que nos pueda ampliar el espectro y en eso estamos trabajando el presidente está trabajando en eso lo que pasa es que obviamente que no es una tarea sencilla muchas veces al taller se lo mira con otros ojos venir jugadores que otros que jugadores que tengan contrato con otro club se complica hay empresarios hay clubes que bueno que muchas veces optan por otra cosa pero yo creo que el presidente está bien rumbeado está haciendo la cosa bien está haciendo el esfuerzo me consta de eso me consta que lo va a ser así que vamos a lograr ser un equipo competitivo mejor aún del que tuvimos que vamos a tratar de ir por por algo importante obviamente que a todos nos gusta ser campeón pero es una palabra muy fuerte porque todo el mundo o la gran mayoría o los equipos más importantes se refuerzan y entrenan para ser campeón pero sale campeón uno solo y en eso es complicado pero bueno vamos a tratar de nosotros de nuestro lugar como nosotros podemos tratar de competir con los rivales bueno manteniendo la base no perdiendo jugadores el equipo este ya sabe lo que juega hay hay interacciones y interrelaciones dentro del equipo que ya se conocen o sea que hay mucho ganado en ese sentido de repente nosotros no podemos competir económicamente con otros rivales porque los otros rivales tienen más poderío económico que nosotros y se van a llevar de repente jugadores de más renombre de más calidad nosotros podemos competir con el equipo con el equipo con la estructura de equipo y ahí bueno estamos muy alineados con el presidente estamos muy en contacto diariamente nos hablamos por las diferentes gestiones que se están realizando estamos muy conformes con los jugadores como vienen entrenando o sea que está todo dado como para que nosotros arrancar un semestre muy bueno muy bueno ojalá que en el próximo día tengamos novedades con respecto a los refuerzos que puedan venir a veces hay que esperar un poquito más y ser un poquito más paciente pero bueno estamos arriba de ese tema el presidente lo está así que nada estamos muy tranquilos que se están dando